Hola a todos y a todas, ¿qué tal? Mi nombre es Guido Arditi, yo soy estudiante doctoral de filosofía en la facultad de la UBA y hoy les vengo a hablar, les vengo a hacer un análisis de la película Parasite, la película coreana que ganó el Oscar en este año y lo primero que quería decir respecto a esta peli es que el director de la película es sociólogo de formación, él estudió sociología y eso se puede ver claramente a lo largo de toda la película, cuyo tema central es la clase, la clase social y en particular en algunas escenas que voy a analizar de manera pormenorizada en este programa La primera escena que se me viene a la mente en este sentido es al principio de la película donde la familia pobre está mirando por internet un vídeo de una chica que arma las cajas de pizza que es el trabajo que ellos estaban realizando, a una velocidad suprahumana, a una velocidad imposible para el ser humano y esto enseguida nos remite un poco a la idea de la meritocracia es una idea tan discutida en el último tiempo en nuestro país y esta cuestión de la meritocracia que tiene como base supuestamente la capacidad individual pero es una ideología que al fin de cuentas sirve para justificar aquellos que ocupan posiciones privilegiadas y responsabilizar a los que no como serían justamente los miembros de la familia pobre por no tener la capacidad o no haber realizado el esfuerzo necesario entonces los vencedores merecen las ventajas que tienen y los perdedores también serían merecedores del lugar poco privilegiado que ocupan justamente en este sentido los estudios sobre la meritocracia que han tenido lugar a lo largo de la historia han mostrado que generalmente termina favoreciendo a aquellos que ya eran privilegiados de algún modo y enseguida en la película tras esto vemos que Kevin, el hijo de la familia pobre había reprobado varias veces el examen de la universidad y inmediatamente después vemos que los hijos de la familia rica tienen un profesor particular para su hija para enseñarles inglés y que están buscando una profesora de arte para el hijo menor que el hijo menor tiene como 6 años entonces acá enseguida podemos ver que tanto Kevin, el hijo de la familia pobre como los hijos de la familia rica van a tener el día de mañana igualdad de oportunidades pero esa igualdad de oportunidades es meramente formal a dar el examen de ingreso para la universidad debido a estas desigualdades de bases es claro que la escuela o la universidad en este caso lo que hace es consagrar una diferencia social preexistente una segunda cosa que notamos es que los chicos de la familia pobre tienen nombres coreanos pero frente a la familia rica se hacen llamar Kevin y Jessica dos nombres de origen inglés y esto nos puede hablar en cierta medida de cierta colonización cultural pero también del peso que a veces tiene un nombre un nombre propio inclusive esto me recuerda a mí a una socióloga que se llama Ruja Benjamin que es activista de género y de raza en Estados Unidos y que ella habla justamente de esta cuestión de los nombres propios ella cuenta su historia personal de que ella quería nombrar a su hijo con un nombre árabe pero ella tenía un dilema porque decía yo sé que si le pongo a mi hijo por ejemplo Jamal que es un nombre típicamente árabe siendo él un varón negro que en algún punto estaba condenando a su hijo a ser pongan todas las comillas que quieran seleccionado al azar para inspección adicional en todos los aeropuertos durante el resto de su vida y que incluso tal vez llamarse Jamal podía reducir sus posibilidades de conseguir trabajo mientras que por ejemplo justamente si le ponía un nombre inglés que es Jason por ejemplo le ahorraba todo este problema y en este sentido a mí se me ocurre pensar que nosotros los argentinos creemos a veces estar exentos de estas cosas creer que a nosotros no nos pasa que no tiene que ver con nuestra idiosincrasia o también este lugar común de creer que los nombres solamente nombran que no hacen más que esto pero si pensamos un poco en nuestra sociedad y en algunas cosas que se vienen dando en el último tiempo pensemos por ejemplo ahora de el Brian o el Kevin y acá vemos que los nombres no solamente nombran sino que también categorizan y estigmatizan otro aspecto de la película es que el padre de la familia rica siempre dice que tolera al padre de la familia pobre porque nunca se pasa de la raya siempre dice está ok porque no se pasa de la raya esto a mí me recuerda a un texto de 1978 de Roberto da Mata es el antropólogo más importante de Brasil que escribió un libro que se llama carnavales malandros y héroes y tiene un capítulo llamado usted sabe con quién está hablando y en ese capítulo él buscaba reflejar cómo reaccionaba un jefe un político o simplemente un blanco en Brasil cuando alguien proveniente de una clase baja osaba hacerle algún reclamo Roberto Mata considera que esta frase cito traza una separación radical y autoritaria de dos posiciones real o teóricamente diferenciadas puesto que busca poner a cada cual en su lugar o sea lo que hay que hacer es conocer el propio lugar y no olvidarlo y esta frase usted sabe con quién está hablando tiene lugar cuando un subalterno se permite licencias indebidas entonces se trata de una estrategia de distinción que separa que esboza una diferencia entre quien la pronuncia y quien la escucha y justamente al decir frases como esta al decir usted sabe con quién está hablando se declara que uno está exento de algo que sí atiene a otros implica que con otros sí se puede pasarse de la raya pero destaca a quien la denuncia como algo extraordinario excepcional frente a lo ordinario que sería la regla y esto hace ubicar al subordinado en un sitio desde el cual ya no puede cuestionar justamente porque en la película lo que pasa es que el padre pobre siempre le cuestiona al padre rico si es que ama a su mujer y acá de vuelta tenemos lo mismo mismo que con el tema anterior de la meritocracia donde se pone de manifiesto que se trata de hombres libres justamente porque el padre pobre no está vedado por lo menos no oficialmente de hacer ese tipo de preguntas pero se trata de hombres libres en un mundo jerarquizado pero justamente porque los hombres son libres es que el poderoso nunca está del todo a salvo del exceso de un subalterno ¿no? a mí en este sentido me hace acordar el año pasado cuando un obrero de la construcción increpó a Macri diciéndole la gente está descayendo hagan algo la concha de mi hermana eso es una cita ¿no? por supuesto o el otro obrero también de la construcción que se sacó una foto con Macri Larreta haciendo la B peronista bueno tras esto tenemos el episodio de la lluvia en la película donde vemos que justamente esa misma lluvia que fue que representó para la familia rica simplemente un contratiempo para la familia pobre es un verdadero desastre la familia pobre vuelve a su casa y encuentra su hogar totalmente destrozado y la primera escena que tenemos es que cuando Jessica entra a su casa totalmente inundada lo único que hace es buscar su paquete de cigarrillos sentarse sobre el inodoro y fumar y justamente es este lugar peculiar que tiene el cigarrillo en cierta medida como el placer del hombre pobre porque es un gasto innecesario en cierta medida sostensible y es uno de los pocos productos donde el pobre digamos puede darse el gusto de elegir la marca que consume porque las diferencias de precios no son tan grandes entonces puede darse como ese placer de elegir la marca que va a consumir lo que refleja también la impotencia de los pobres frente a esta situación digamos no tiene más opción no tiene nada más que hacer que relajarse y disfrutar del único placer que le queda que fumar ese cigarrillo inmediatamente después la familia pobre pasa la noche en el gimnasio y hay una charla entre el padre y el hijo donde el padre le dice quién se iba a imaginar que esta noche dormiríamos en el gimnasio tanto algunos de nosotros como todos los que están aquí por eso es mejor no hacer planes porque de esa manera nada puede salir mal y acá vemos justamente cómo la vida es mucho más previsible es mucho más fácil hacer planes hacer planes a futuro para las clases privilegiadas que para las clases empobrecidas donde una lluvia los puede directamente dejar sin hogar después tenemos la fiesta del hijo menor de la familia rica que comienza con una escena en donde Kevin está con Dahie Dahie es la hija de la familia rica mirando a la fiesta desde arriba y dice se ven todos tan naturales tan perfectos todo el tiempo incluso en la espontaneidad de la fiesta y en este sentido yo quería hablar un poco de Pierre Bourdieu es uno de los más importantes sociólogos contemporáneos que tiene un concepto que lo llama el hábitus él dice que el hábitus es la estructura social incorporada hecha a cuerpo es la corporización en el propio comportamiento del derrotero social por el que uno ha atravesado a lo largo de su vida y entonces en este sentido él dice que la sociedad es una estructura estructurante o sea es una estructura que está ahí que existe previamente pero que a la vez me estructura a mí como sujeto y dice que bueno cada uno obviamente los hábitus se diferencian entre sí cada uno tiene un diferente hábitus y a la vez son diferenciantes y que esto es una cita el hábitus es una especie de sentido práctico de lo que hay que hacer en una situación determinada esto lo vemos clarísimo cuando la madre de la familia rica llama a los invitados para la fiesta y a todos les dice pero nada de regalos no vengan con regalos no hace falta pero a la a la hora de la fiesta todos obviamente llegan con regalos justamente es este sentido práctico de saber lo que hay que hacer en una situación determinada tanto de parte de la madre decir que vengan sin regalos como de los invitados que de cualquier manera caen con regalos y en este sentido voy a traer una cita de Bourdieu que él dice lo que come el obrero y sobre todo su forma de comerlo el deporte que practica y su manera de practicarlo sus opiniones políticas y su manera de expresarlas difieren sistemáticamente de lo que consume o de las actividades correspondientes del empresario industrial pero también son esquemas clasificatorios principios de clasificación establecen diferencias entre lo que es bueno y lo que es malo entre lo que está bien y lo que está mal entre lo que es distinguido y lo que es vulgar justamente y él dice también la diferencia solo se convierte en signo y en signo de distinción o de vulgaridad si se le aplica un principio de visión y división el capital simbólico es cualquier propiedad cuando es percibida por agentes sociales cuyas categorías de percepción son de tal naturaleza que les permiten conocerla y reconocerla y conferirle algún valor justamente esto es exactamente lo que hace Kevin cuando Kevin los clasifica de perfectos él lo que está haciendo es aplicar este mismo concepto esta misma valorización entre las formas de comportamiento a su propia sociedad después bueno obviamente la fiesta termina en un tremendo desastre donde tenemos esa escena barroca típica del cine asiático es una escena digna de esperando la carroza casi y acá me parece que es importante notar que en esta escena mientras lo que se da es que podemos ver que mientras los pobres son sirvientes o subordinados la relación con los ricos se mantiene estable y en relativa armonía pero al momento que son invitados a un evento social en calidad de iguales a un grupo en el que no pertenecen es donde deviene el desastre finalmente pasa todo lo que pasa y cuando Kevin se recupera él queda con algunas secuelas y a él justamente le pasa que se ríe de todas las situaciones se ríe cuando lo condenan se ríe cuando va a visitar a su hermana al cementerio pero cuando él ve el evento en las noticias ahí ya no se ríe justamente cuando él es un sujeto actuante cuando él es un agente en su propia vida él ríe pero cuando se ve a sí mismo representado por terceros en la sociedad macro ahí ya no se ríe y yo creo que algo parecido le pasa en el final de la película a Ki Taek al padre de la familia pobre porque la realidad es que difícilmente a él le esperaba en el sistema penal surcoreano un destino peor que el que termina eligiendo déjenme explicar esto la realidad es que si bien Corea del Sur tiene oficialmente pena de muerte la realidad los hechos es que no se realizan desde 1997 o sea hace 23 años que no se realiza ninguna ejecución en Corea del Sur incluso hay un tipo que en el 2009 o sea hace 11 años fue condenado a muerte por haber matado a 10 personas pero la realidad es que la pena todavía no se realizó han pasado 11 años y no se realizó de hecho Corea del Sur es clasificada como amnistía internacional como abolicionista en la práctica ¿qué quiere decir esto? que si bien tienen reglamentado la pena capital no la realizan en la práctica con lo cual todo esto nos da a pensar que aquí Taek le esperaba la cárcel o sea una cárcel común lo cual cualquiera consideraría como un destino mejor que aquel que termina eligiendo porque por lo menos en la cárcel tendría compañeros de celda no tendría que vivir escondido no tendría que robar la comida e incluso podría recibir visitas de su familia sin embargo él termina eligiendo un destino muchísimo peor con tal de escapar a la condena social bueno ese ha sido todo mi análisis espero que les haya gustado espero que lo hayan disfrutado espero también que les sirva para pensar para disparar otras ideas como disparador y bueno muchas gracias por escuchar un beso para todos y todas que les sirva las las